Lo hemos convocado, siempre lo convocamos para hablar de economía, que sabe mucho de producción, del mundo, del mundo exportador, que por suerte nadie lo está diciendo eso, pero Argentina está incrementando todo el tiempo las exportaciones, ¿sí? Está exportando, por ejemplo, el 25% de lácteos se exportan, y eso no lo dice nadie, ¿no? Está todo, bueno, vamos a ver si no nos cuenta eso, pero le hemos llamado al querido amigo y dirigente y productor, por supuesto, de Conferencias Rurales, Juan Pablo Carnal, que es un capo, un experto en materia de producción y economía, pero hoy el tema de entrada no va a ser ese, porque este mamarracho de petita tentado al titular de la Ciudad Rural es una vergüenza, hemos sufrido mucho, muchachos, para que nos vengan ahora con paquetes explosivos. ¿A qué están jugando, muchachos? ¿A qué están jugando? Por favor, se los pido. Yo que he cubierto el juicio, que he vivido la vivencia de los 70, como adolescente, aflojen un poco, muchachos, aflojen un poco. Juan Pablo, muchísimas gracias por atendernos, buenos días, Nacho, saluda. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo y con tu audiencia, como siempre. Bueno, te agradezco a vos la gentileza, porque seguro que estás en el campo produciendo, mirando las cosas. Empezó la primera vez, después me vas a hablar... Estamos en el campo, por eso ando los estornudos, porque a la mañana hace mucho frío y después me hace calor. Ahí está, ustedes ponen el cuerpo siempre, Juan Pablo. Después me vas a hablar, si viene tan complicada la primavera y el verano, creo que me lo digas eso, porque hay algunos pronósticos malos. Pero, contame cómo recibiste este mamarracho. La verdad que ya hemos vivido mucho de esto, ¿no? Bueno, mirá, esto fue una barbaridad, es algo totalmente detestable. Es la verdad que es una sorpresa que creíamos que ya no existían estas cosas, ¿no es cierto? Y obviamente no podemos decir más que eso, que realmente... Bueno, yo diría que acá lo importante es que se investigue a ver de dónde vino, ¿no? Porque vos, como periodista, tal vez sabés más que yo, las teorías son muchas, ¿no es cierto? Las teorías son muchas, y ahí es donde realmente tenemos que saber de dónde viene un ataque de este tipo que, bueno, que nos sorprendió a todos en el día de ayer, ¿no? De repente estábamos en otra cosa y de repente empezaron a sonar los teléfonos y los mensajes y, bueno, y las reuniones y, obviamente, solidarizarnos rápidamente con los muchachos, con Nico, con la Rural. Y, bueno, mucho más lo podíamos decir nosotros en ese momento. Lo que creo es que ahora, bueno, y te insisto, las teorías son muchas, son muchas. Yo personalmente, y esto lo digo totalmente a título personal, me parece que hay muchos que se van a querer subir al carro de esto, de los no amigos, por llamarlos así, o de los enemigos del país. Porque, bueno, en un momento complicado, como que todavía tenemos que terminar de salir, ¿no es cierto? Claro. Está trabajando, pero tenemos que terminar de salir. El país tiene que, va por un camino que es el adecuado, pero que es duro y que tiene que terminar de salir. Sí, o sea, esto es un proceso. Vos sabés que yo me inclino por alguna cosa de esos veganos, viste, medio anarquistas, qué sé yo. Pero ahí, para esa teoría hay algo muy raro, que nadie se lo adjudica. Vos viste que cuando hay un atentado de cualquier tipo, lo normal es que, bueno, genere, que se busca un poco el terror, el miedo que genera eso. Y al mismo tiempo, pero alguien se lo adjudica, alguien dice que yo fui, ¿no es cierto? Por cualquier medio. Y acá lo raro de todo esto es que no hay gente que se lo adjudique, por lo menos que yo sepa. El bien cobarde. Eso es muy, claro, por supuesto que es cobarde, pero más allá de que sea cobarde, es extraño. Porque nadie dice, yo fui, esto, esto, porque nosotros estamos contra ustedes, qué sé yo. Algo, 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 es raro. No, no me sale otra palabra. Mira, quizás a vos sí, Nacho, me extraña muchísimo que nadie, nadie, este, cuando uno está, a ver, a mí me ha tocado vivir, qué sé yo, atentados terroristas en París, cuando son, ¿te acordás de Charlie Ato'o y estar ahí? Sí, sí, sí. Tengo varios días guadados, a mí me tocó estar ahí, el Bataclan, este, este, y bueno, inmediatamente hay un, hay un, yo fui, ¿no es cierto? Porque decí, bueno, pero, pero acá es, esto es muy raro. Aparte, evidentemente, es un artefacto que quiso más que nada generar miedo, generar susto, decir, estamos acá. Porque, digamos, no, no, no era un artefacto que generara una onda expansiva, una explosión, digamos, que fuerte, ¿no? O sea, era algo. Alguien que sabía lo que hacía. Alguien que sabía lo que hacía. Mi teoría, si me permitís, es que, primero, cuando es internacional, los que te pegan de afuera te pegan y te destruyen. Bien, eso no es. Es de adentro, para afuera, es para ensuciar la imagen del país, que, como dice, esta semana es un Fondo Monetario, sin un error del mundo, no prestarle, no darle 20.000 millones al gobierno de Madrid para que salga del cepo. O sea, hay que apoyar, pero es para dañar la imagen de Argentina. Son los dañadores los que sostienen cuanto peor mejor. Y por siempre tienen algún idiota útil, sí que puede ser un vegano o alguno de estos, pero cuando lo ocultan es para sembrar, mirá, vuelve la violencia, vuelve la inseguridad terrorista. Para mí es un idiota tremendo, o sea, algo bien, uno de estos, un radicalizado que no tiene nada que ver con nada, pero para mí hay algo, porque está bien armado, ni siquiera lastimó, tuvieron un poco de humo, hizo más que nada ruido, se vio el fuego. Y fue raro, porque pasaron una semana donde también volvieron algunos protagonistas, que mejor, ¿no? Hay gente que habla de economía, que está procesada. Se subieron al carro algunos que no tienen nada que ver, ¿viste? Algunos que quisieron aprovechar las circunstancias que son desestables, digamos, ¿no? Dios me libre, Dios me libre. Intentando, mientras tanto Argentina intenta salir, intenta salir del cepo, ahora empajó el impuesto al país, intentamos ser elegibles, es lo que estamos haciendo, pero claro, esto genera una imagen, bueno, de esos piensan que, la gente que toma decisiones ya sabe muy bien hacia dónde vamos. Lo que pasa es, claro, quieren ver, cuanto peor, mejor, ¿no? No, no, es cierto, es cierto, porque este tipo de cosas dañan la imagen del país, y vos sabés que, bueno, si hoy tenemos un punto flaco, es un poco las reservas, ¿no es cierto? Que tenemos que tener confianza, tenemos que empezar a generar. Y este tipo de cosas, parece mentira, pero generan lo que tú dices, y justo a un sector que es el, se me ocurre... Claro, como toda. ...una asociación, en una asociación libre, digamos, diría un analista, en una asociación libre en el sentido de que justo donde se generan, hoy por hoy, la divisa, digamos, ¿no es cierto?, la mayor parte. La cadena de valor poderosa del campo. Claro, vos sabés que hoy todavía, y por unos años, hasta que salga todo lo que es minería, todo lo que es petróleo fuerte, todo lo que es gas, etcétera, etcétera, el litio, cobre, o sea, todos esos son procesos que demoran un poco de tiempo, o sea, y que cause todas las inversiones que pueden venir con el RIGI, bueno, no es instantáneo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el campo todavía sigue siendo, y va a ser por un tiempo muy, muy importante para la generación de divisas. Entonces, que justo caiga en un lugar así, vos decís, pucha, ¿qué están buscando? De dañar, ¿no? Vos lo has dicho bien, o sea, de generar daño y generar imagen. Porque si vos mirabas los medios internacionales, yo estaba mirando y vos, y digamos, a ver, la imagen de la deflagración parece más grande de lo que es. Y cuando te lo toman de afuera, te toman esa imagen que, bueno, que genera susto, que genera ese ruido que tal vez hayan buscado los que seguramente han buscado los que instalaron esa bombita. Yo porque tengo cierta idea de cosas que dije, no fue al pasar, dije, muchachos, aflojen. Yo sé a quienes hablo, muchachos, muchachos, aflojen. Acá hay muchachos que están inquietos y que siempre están dispuestos a, ¿sí? En una época fue la mano de la desocupada. Muchachos, aflojen. O sea, aflojen, en serio, aflojen porque es muy obvio, se nota mucho. ¿Qué te ha dicho Nicolás? Bueno, no, ellos están en la misma, ¿no es cierto? Están esperando que esto se investigue antes de decir cosas definitivas, porque en ese aspecto seguimos en incógnita, ¿no? O sea, podemos hacer muchas especulaciones, pero yo creo que, bueno, por lo menos se sabe quién es el señor que llevó el paquete, que entregó el paquete y que vino por, o sea, una empresa que hace ese trabajo, que no tiene nada que ver. Ahora esperemos que lo puedan ubicar bien, ponerle nombre y apellido, ver quién es, y seguir el hilo de cómo vino la cosa, ¿no es cierto? La trazabilidad, hoy puede trazar cualquier cosa en el mundo. Un loquito, un loquito, ¿perdón? Que hoy con la trazabilidad puede seguir todo, Juan Pablo, puede seguir cualquier paquete. Claro, no, no, lógico. Ahora lo que hay que juntar es el nombre con la imagen del que entregó el paquete, ¿no es cierto? Porque ese obviamente tendría que estar sabiendo lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? No fue de casualidad ahí a entregarlo y echar pinela. Entonces creo que ahí está un poco la madre del borrego, ¿no? Hablemos de cosas que vos sabés muy bien. Primero, yo sostengo que hay que sacarse a las retenciones, te lo dije siempre, porque va a haber un boom impresionante, que cuando bajemos el cepo, se pega definitivamente, ahora en el septiembre ya opera rebaja de 10 puntos de impuesto al país. Y la última que digo, bueno, ¿cómo viene el clima en primavera y verano? Es decir, la economía que conoces bien, y todas esas cosas que te dije, ¿cómo lo estás mirando vos, viendo? Mirá, el clima viene ahí, es como los abogados, ¿viste que tienen dos bibliotecas? Sí, mitad y mitad, mitad y mitad. Claro, tienen una biblioteca para una cosa y otra para otra. Y está, es incierto, ¿no es cierto? Esperemos que no nos parque esta sequía que por ahí se pronostica, ¿no es cierto? Pero que está faltando agua, está faltando. O sea, ya se empezó a notar. Y bueno, vos sabés que normalmente en nuestras primaveras ya empiezan a ser lluviosas, ¿no es cierto? Y eso es muy importante para la gruesa, que estamos hablando de soja, maíz, etcétera, algodón en el norte. La gruesa es la que genera, la gran generadora, digamos. No porque otras producciones no lo generen, sino que es la gran generadora de divisas. Así que nosotros estamos necesitando hoy una buena cosecha, no hay duda. Ahí vino muy bien esto de la baja del impuesto país, porque bueno, esto te va a bajar el costo de insumos, que es muy importante, ¿no es cierto? Y a partir de ahí esperemos que... A ver, una producción a cielo abierto siempre tiene estos riesgos. Vos sabés que... Cuando llueve, claro, cuando llueve uno festeja. Claro, cuando llueve te sentís mejor, te calmas, te calmas, te viene bien el ánimo, o sea, es hasta psicológico, te diría. Vaya de, obviamente, lo estrictamente productivo, que es importantísimo. Así que queremos que la biblioteca de la no niña, por así decirlo, sea la que triunfe. A priori esperamos una cosecha mejor, Juan Pablo, que este ciclo, digamos, la próxima cosecha. ¿Se espera mejor que esta? Yo creo que sí. Yo creo que acompañando el clima debería ser mejor. Hay sí un pequeño cambio. Yo digo que va a haber más o menos, o sea, las estimaciones, que inclusive con la bolsa de cereales, digamos, se hacen de un 20% menos de maíz y que va a ser reemplazado por soja, ¿no? Porque, acordate que el tema de la chicharrita está mejor, digamos, pero hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no es cierto? Porque significa la posibilidad de perder todo. Entonces, el grueso del maíz va a ser... Ahí es donde necesitamos que acompañe el clima, porque va a ser... Recordate que afecta mucho menos a los maíces de primera, que se siembran en el sur. Entonces, ahí es donde necesitamos la ayuda del clima para que haya una buena siembra. El drama siempre es el norte, que llueve mucho más tarde. Entonces, es un maíz de segunda. Y ahí sí va a haber una importante baja de siembra de maíz y importante aumento de siembra de soja y, en algunos casos, de algodón. Antes de despedirte, ¿cómo, digamos... Primero te pregunto, bien micro, ¿cómo está Terneros y Leche? ¿Cómo viene eso? Bueno, yo creo que viene acomodándose un poco, pero no viene... O sea, está justinando paredes, como por la vida es el campo, ¿no? Está justo, está justo. O sea, los costos... ¿Sabés qué? Los costos de estructura están caros. Y esto no tiene que ver solamente con tipo de cambio y esas cosas, sino que nosotros siempre decimos... Acá no hablemos de evaluación, hablemos un poco de baja de impuestos en la medida de lo posible, vayamos por ese camino. Pero, a ver, es muy difícil bajar el costo argentino. El costo argentino significa desde infraestructura hasta la logística, digamos, que tiene cualquier producción y cualquier... La logística que tiene cualquier producción de lo que sea en cualquier parte del país, ¿no es cierto? Entonces, ahí es la más complicada, son las economías regionales y lo que yo llamo economías alejadas de los puertos. Porque acordate que nosotros somos de camión, ¿no es cierto? Y el tema del camión, ahí es donde yo creo que el gobierno tiene que poner un poco de énfasis, que lo hablábamos el otro día, en activar rápidamente... Los trenes. Claro. Y ¿sabés qué? El mejoramiento de las rutas, porque en los últimos años con el nuevo gobierno, se ha ido deteriorando, se ha ido deteriorando rutas troncales. Lo que estábamos en el norte, la ruta 34, por ejemplo, está muy complicada. Y cuando salga la cosecha, te imaginás que los camiones, bueno, tienen gran peso, ¿no es cierto? Entonces, se va rompiendo más. Y hay una cosa que es clave. Digamos, un camión hoy, el flete, el costo, depende del estado, del camino, la ruta, te cobra más o menos. Tener que negociar, más allá de las tarifas teóricas que se acuerdan. Porque decimos, ah, no, pero mira que tengo que entrar ahí, qué sé yo, ese camino está roto, qué sé yo. No, no, arreglamos otro precio. Entonces, yo creo que... Pero el gran tema para la competitividad y la productividad de la Argentina, más que nada, pasa por todo ese tipo de cosas, la conectividad, los caminos, la energía, etcétera, que se ha ido a todo lado, los puertos, los puertos. Bueno, ahí tenés un gran tema, que es la hidrovía. La hidrovía, bueno, eso tiene que empezar a acomodarse porque tenemos que poder entrar con barcos de mayor calado a nuestro gran polo que es Rosario, ¿no es cierto? Tengo una pregunta, ¿hay Kicillof? Sí. ¿Se quiere quedar con, a mí ese enlace de la provincia lo dijo, ¿se quiere quedar con un elevador de Keke en Kicillof? Perdón. Sí, 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 vos sabés que en KRA, bueno, ahí están las entidades y KRA es parte del directorio, así que esos son los temas. Lo que pasa es que este muchacho, a ver, este muchacho, lo que quiere, hacer río y no se acuerda de todas las macanas que hizo cuando fue ministro, ¿viste? Es realmente bastante increíble. Es realmente increíble. ¿Viste? Por eso, por eso es muy importante que, que digamos que la oposición ahí se junte y no pase lo que pasó, que no hace falta recordarlo, este, porque justamente por eso, por eso, él sigue siendo gobernador. Tenemos este caramelito. Un grano, un grano donde ya sabés. Mamá mía, Que mejor lo destino por radio. Sí, si fuiste tan, tan, tan ilustrativo. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, ojalá que termine una vez por todas con esta lacra que es el cepo, que saquen rápidamente las decisiones de San Campo, lo digo, no me canso de decirlo, lo digo, lo digo, lo digo, y cuando sale, decir, bueno, yo desde un primer momento sostuve eso. Ojalá que podamos, porque ahí vamos a ver, ahí no van a alcanzar ni los puertos, ni los caminos, ni los hilos, nada, ni los camiones, pero bueno, todavía tenemos que esperar. Sí señor, sí señor, es un proceso largo, vos, 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 a ver, te lo digo con una frase, o dos frases, la productividad de países del primer mundo, que, que la gente gana muy buenos sueldos, que, que vos decís, uy, que, que, cuantos dólares, cuantos euros, cuantos costos, está, en, en una infraestructura que funciona, o sea, vos mirás a Alemania y funciona tren, mirás a Japón, y yo me tomo un tren, no me tomo un avión, este, entonces, declaro, digamos, nos falta mucho, vos, fijate, qué sé yo, esos países tienen, tienen trenes de alta velocidad para la gente, para todos, cargas, etcétera, o sea, no es una cosa que vos vas a hacer de un día para otro, es como, como armar un campo de cero, viste, que no tiene el hambre, que no tiene aguada, que no tiene nada, este, que, y, y, y empezar a trabajar, bueno, lo vas a hacer de un día para otro, eso, eso, o sea, yo me alegro, y me impresiona, eh, la capacidad, que, que está teniendo la gente, de, de, de aguantar este, este momento difícil, ¿no es cierto? Sí. Esa es resiliencia, o sea, esa es la resiliencia que necesita, que necesita nuestro país, para salir adelante. Juan Pablo, buen fin de semana, eh, suerte ahí con el agudo del campo, y siempre a las órdenes contigo, la gente de Caracos, los productores, porque somos bien, nací, criados con la ciudad, pero sabemos muy bien, que, que, ahora todo lo bueno, viene de la tierra, todo lo bueno que tiene Argentina, está en la tierra, hay que sacarlo, como decís vos, hay que producir y sacarlo, hay que dar de valor, pero bueno, vamos a las cosas argentinos, ya lo dijo Ortega, ¿no? Argentinos a las cosas. Mamma mía. Eh, Juan Pablo, buen fin de semana, y un saludo para vos, y para toda la gente del campo, y de Caracos, Muchas gracias, muy amable como siempre, un gusto hablar contigo. Gracias, Juan Pablo Carnat, es un gran productor, y además, es titular de Caracos. Gracias. Gracias.